¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Héroe Music. Estamos en el mapa de parque de atracciones, amigos, y vamos a ver lo que podemos hacer. Me he pillado a Rook, la verdad, me apetecía jugar un poco con Rook, así que vamos a darle caña. Vamos a ver qué tal sale, la verdad. Sé que últimamente lo estoy viendo bastante, pero es que es así, o sea... He jugado bastante poco a R6, así que, bueno, vamos a intentar jugar lo mejor posible, pero ya tengo mi excusa. Vale, así que vamos allá. Voy a jugar un poco freestyle, por donde vengan los tiros juggles, la verdad. Así que vamos a ver qué sale. Ya sabéis, amigos, que un like y una suscripción se agradece muchísimo. Me podéis seguir en todas mis redes sociales, sobre todo Instagram. Así que, pues nada, vamos a darle caña. Dejar un like y una suscripción, por supuesto, es completamente gratis, amigos. Vamos allá. Vamos a hacer rotación aquí, yo qué sé. Por hacer algo, ¿no? Vale. Van a pusear por café, yo creo, ¿no? Porque por aquí no escucho nada. ¿Escucho una plancha, puede ser? No. Están puseando café. Bueno. Hay que dar cuidado con principal. Ah, mira, esta solo es en principal. Vale. 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 Vale, aguanta, ¿no? Vale. ¿Dónde está? Lo tenemos en la ventana, lo estamos viendo. No tengo más, si no, me mato el mal. ¡Aaah! Perdón, perdón. Hoja amarilla, ¿no? Sí, hay una amarilla, ¿verdad? Último que está arriba del techo. Son de los no. Tío, pues le estaba viendo la puta sombra. ¡Ay! Sí, se va a quedar ahí toda la puta ronda. Tío, me... Estabas viendo la puta sombra de un tío, ¿no? Lo que pasa es que creo que ha hecho rappel y se ha subido para arriba, pero estaba ahí 100%, ¿no? Yo creo. ¿No? 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 Lo tengo arriba mío. ¿What? ¿Dónde se ha dropeado? ¡Se ha dropeado! ¿Dónde se ha dropeado? Yo creo que ha subido el tubo de arriba. Y se ha ido para atrás, 100%. 100% ha sido eso. O sea, hay un puto tubo arriba. Y yo creo que lo ha... O sea, lo ha saltado, ¿sabes? Exactamente. Bueno. Nice. Muy buena, tío. Soy señor. Bastante, bastante nice, la verdad. Chavales. Chavales, no os lo vais a creer, pero antes de empezar a grabar este vídeo y jugar, me he estado viendo vídeos de la época de HiperScape. No sé si os acordáis o no sé si a día de hoy me ven gente que en su día vieron, pues bueno, la viciada que le pegamos Caramelo, yo y más gente. Bueno, nosotros hacíamos squad con Carranco, pero empezamos nosotros a jugar solos y tal. Fue un juego que sacó Ubisoft ya hace ya casi dos años, un año y algo. Un Battle Royale muy futurista, súper rápido, modo Apex. Y cuando salió, le pegamos una viciada tremenda, le pegamos una viciada tremenda a nivel Jesucristo. Nos acabó enganchando muchísimo el juego porque desde las primeras partidas, literalmente, éramos Jesucristo jugando. La verdad, o sea, se nos daba muy bien. Y tío, me he estado viendo vídeos y tal, recordando un poco. Y guau, qué puto juego, ¿eh? Qué viciada le pegábamos, tío, en directo, tal. O sea, le pegábamos unas viciadas a ese puto juego cuando salió. Muy locas, ¿eh, chavales? Madre mía, tío. Ojalá un juego así a día de hoy, tío, para viciar como un cabrón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y además es un juego que, lo que sé yo, se nos daba muy bien. Se nos daba muy bien desde el primer momento, desde las primeras partidas. Y nos enganchó muchísimo, tío. Nos enganchó muchísimo. Y no sé, simplemente para recordar, ¿no? Lo que fue y lo que se ha quedado, ¿no? Que es un juego completamente olvidado. Que, de hecho, Ubisoft ya dijo hace bastante tiempo ya que iban a cerrar el tema de los servidores y tal. Por el fracaso total que ha traído el juego. Y de verdad que fue un completo vicio al principio, tío. Y lo recuerdo muy bien. De hecho, mi primera Twitch Rival que he jugado en mi vida fue de Hyper Escape. Me cagué encima. Y justo vengo de ver una partida de esa Twitch Rivals que grabó Caramelo y tal. Bueno, yo hice el directo en Twitch. Lo que pasa es que no se me ha guardado. Pero alguna de las partidas sé que las publicó Melo y tal en su canal, ¿no? Y me he visto una en la cual nos hacemos, pues yo qué sé, 30 pepos. Yo me hice 11. Y yo solo 11, ¿no? Y una partida muy guapa, tío. O sea, yo es que soy muy de vivir el juego, ¿no? O sea, ahora menos, obviamente. Pero yo soy muy de vivir el puto juego. Y me lo pasaba muy bien jugándolo, tío. Porque lo veía mucho y era Jesucristo. O sea, literalmente. O sea, no por tirarme flores, sino porque era la pura realidad. O sea, no sé. Teníamos un puto equipo que nos liquidábamos a mitad de servidor, ¿sabes? Cada dos por tres. Vamos a aguantar. Aquí no hay nadie. Hay uno afuera. Queda el último atacante. Bueno. Ok. Buena, 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 buena. Qué bien jugado, qué bien jugado. Entonces es lo que os digo. O sea, no sé, lo recuerdo como algo muy bonito, tío. Una viciada bastante, bastante gorda, la verdad. Una viciada bastante, bastante gorda, tío. Y que me cundiría muchísimo volverla a vivir, tío. De verdad, ¿eh? Pero bueno. Buena, buena, buena. Qué buena jugada hemos hecho, la verdad. Bastante, bastante, nice. Pues nada, pues a jugar con los franceses, amigos. Y aquí estamos. Y no sé, tío. O sea, es que me pareció la polla, tío. A día de hoy no hay ningún juego. O sea, es que yo soy muy así, ¿no? A mí me gustan muy pocos juegos. O sea, no me engancha ningún juego. En mi vida solamente he jugado a 06. Porque es el único juego que me ha enganchado de verdad. Y lo sigo jugando. Todos los demás no me gustan. Juego un día, dos días y me aburro. ¿No? Y con Hyper Escape me pasó lo mismo que con R6 en su día. O sea, desde el momento que lo vi y lo jugué. Es un juego que sabía que me gustaba y le viciábamos muchísimo, la verdad. O sea, como putos enfermos. Pero bueno, no sé. Mala suerte, supongo. Mala suerte. La verdad. Vale, vamos a ir a reforzar la trampilla. Aquí está afuera. Aquí está trampilla. Casi nunca se reforza. Bueno, miento. Sí se suele reforzar. Pero en este tipo de partidas, pues la verdad que se olvidan completamente. Vale, vamos a poner esto por aquí. Maraviso. ¿Llevo a hacer spam pick? No, no. Pues a lo mejor sí. Dos, uno. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. No. No pegue a nadie por aquí. No pegue a ni dos por aquí, no. ¿Eso dónde es? Vale, fuera. Esa es la zona de daños. Estamos llevando a broma. Están puxando al reloj también, puede ser. No, tenemos dos fuzgers fuera. Bueno. La Zofía está por atrás. Pero bueno, como tenemos dos fuzgers. No, está puxando al principal. Vale, tengo uno principal. Solo está vivo uno de los atacantes. Bueno. Nice. Bien jugado, bien jugado. Qué buena, tío. Bueno, qué bueno esto. El que me encontró, la verdad. Qué buena, qué buena. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. La verdad, oye. No fallamos un trade. Está bastante guay, ¿no? Qué buena, qué buena, qué buena. Y me equipo muy como yo en ese sentido, ¿no? Nice, nice. Vamos a pillarnos una hiyana. Me apetece un poco fragear, la verdad. Vamos a pillarnos una hiyana sin silenciador. Eso sí. No me apetece silenciador. Y vamos a darle caña al tiro. Vamos allá. Tío, no sé por qué se me ha puesto en ventana el juego. He tabulado un momento y se me pone en ventana, tío. Qué raro. Cuatro versus cuatro, tú. Hay uno injured. No me lo puedo creer, tú. Me da mi puta madre que llevo tarde a todo, tío. Literalmente, ¿eh? Como la vida real, tú. ¡Ojo! Hemos visto a uno ahí, tú. Hemos visto a uno ahí, ¿eh? Tienes cuidado. ¿Me va a salir? No, no. No. Yo creo que no. Vale, vamos a tirar una piña aquí. Vamos a ver si nos podemos tropear. Vamos a dronear esto. Bueno. Vamos a ver si nos queda un enemigo. Bueno. ¡Buenas! Lo tenía a mi derecho. Lo quería matar, ¿eh? Lo iba a matar, de hecho. Lo iba a matar. Qué buena que hubiera. Sí, señor. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Un like, un like, un saludo. Se agradece. Me ha gustado mucho la partida. Literalmente son como cinco pablos. Hemos sido como cinco pablos en el equipo. Y la verdad que ha estado bastante, bastante guay. La verdad. Un placer, como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Thao, chao! Ese dios.